pero eso sí amigos antes de continuar con las noticias dejadme que os haga un recordatorio importantísimo si queréis las mejores camisetas de fútbol tal como esta que estáis viendo o cualquier otro equipo que se os pueda venir a la mente de vuestro equipo favorito sólo tenéis que ir aquí a 7futbol.net donde tienen las mejores camisetas del mercado y a los mejores precios pero lo más importante de todo es que no olvidéis meter mi código de descuento jota ya conseguiréis un 10% de descuento en vuestras compras así que ya sabéis abajo el enlace en la descripción 7futbol.net y bueno otro de los jugadores que lógicamente pues se va a tener que buscar equipo porque de momento de lo que va de temporada no ha participado y ya la cosa si ya ha sonado mucho para salir en los últimos tiempos pues ahora ya casi es inevitable pensar que en invierno efectivamente como comentan por aquí Isco busca equipo tras ver que además el Real Madrid pues va a ser de esos jugadores a los que no va a ofrecer la renovación lógicamente mencionan alguno más por aquí como Marcelo como Gareth Bale que muy probablemente también se entrarán del equipo blanco porque el Real Madrid no tiene entre sus planes ofrecerles renovar y bueno pues en este sentido Isco lógicamente ya lo que busca o lo que debería buscar o estar buscando es equipo así que a mí no me extraña nada que efectivamente tal y como comentan en este artículo se haya puesto a la búsqueda de un sitio donde recalar en el próximo mercado de invierno teniendo en cuenta que no tiene ningún sentido esperar hasta el verano para que ocurra algo que de todas formas es inevitable y es que el jugador se vaya puede que a lo mejor el mercado de invierno encuentre una opción de cesión para luego ampliar a nivel de venta con una opción a compra en verano pero desde luego lo cierto es que el mercado de invierno va a ser el mejor escaparate como para que Isco Alarcón encuentre por fin un nuevo destino así que bueno pues vamos a ver qué pasa como digo no es sólo Isco Alarcón el único jugador no es sólo Isco Alarcón el que va a salir esta temporada ya del Real Madrid porque hay muchos que finalizan como digo contrato y seguramente tampoco van a ser renovados y bueno pues en este sentido la verdad es que es crónica de una muerte anunciada tenía que ocurrir antes o después el jugador parecía que iba a entrar un poco más en los planes de Ancelotti pero lógicamente la irrupción de Camavinga que ha sido brutal pues no le va a permitir hacer eso lo además Asensio también está por ahí un poco en tierra de nadie no se sabe muy bien qué va a ocurrir pero parece que sí que tiene alguna opción de revertir su situación con lo cual ya Isco se queda prácticamente a la cola de la de la fila y es muy difícil que pueda hacer algo diferente en el Real Madrid así que muy probablemente este invierno digamos algo de Isco Alarcón acerca de su marcha